que está cambiando, gracias a Dios, pero ella quiere transmitir la experiencia de violencia de género para toda la gente, para toda la sociedad, y un poquito también, digo yo, supongo, para ejercer un poquito de presión social para que haya justicia con este drama que ella vivió tantos años. ¿Quieren ver qué fue lo que dijo? Aunque sea un poquito, empezamos a ver qué dijo, lo vemos. A ver. ¿Y vos, y nosotros mientras te veíamos al aire, siendo divina? Esa es la parte más heavy. ¿Y no te servía ser conocida? Para mí, y esto alguna vez lo dije, para mí, para lo que me sirvió es para estar viva. Porque si yo no hubiese sido una persona pública, no me hubiesen encontrado más. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, muy bien. Buen día, Pochi. Buen día, Facu Ventura. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien. Qué linda que está. Muchas gracias. Igualmente, muy elegantes ustedes con sus touch blancos. Estamos todos, no, estamos todos porque no se ve, pero estamos todos medio en las gamas de los bellecitos abajo. Yo te veo tipo Martín Fierro. Ah, bueno, ahora vamos a hablar de todo de Martín Fierro. Ah, yo también estoy en gamada. Claro, por eso estoy diciendo que estamos los tres en gamada de bellecitos. Bueno, no se nota. Hay que sacar una foto cuando venimos. Bueno, la cuestión es que, qué tremendo lo que dice Julieta Prandi, que si no hubiera sido famosa, vamos a decir así, ella considera que estaría muerta. O sea, como que la vida pública la defendió de eso tan tremendo. Chicos, ¿por qué va Julieta Prandi ahora a exponer? Yo consideré un poquito, dije alguna cosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué ahora nuevamente ella expone el tema de la violencia de género? Porque están en juicio, están esperando que salga la condena. A ver, creo que sorprendió a Migue también, porque Migue es un tipo que hace entrevistas, pero desde un lugar más cómico, más agradable. Pero evidentemente cuando Julieta tira esa punta, es inevitable que uno le repregunte y que, bueno, que se interese en el caso. ¿Pensás que Migue no sabía que iba a hacer así la entrevista con Julieta? Ya viene hablando en todos lados, muy serio. Aparte ella hizo un libro sobre su historia, sin ser ella, obviamente. ¿Cómo sin ser ella? Claro, contó su historia en un libro, pero a través de personajes, porque ella supuestamente no puede hablar. Ah, ¿qué escribió? ¿Como una novela de ficción? Ah, escribió una novela de ficción. ¿Cómo se llama el libro? ¿Alguien sabe? Bueno, no importa. Ahora te lo digo porque tiene un nombre muy impactante la etapa del libro. Bueno, ahora Frankito lo está buscando. Bueno, cuestión que ¿cuándo lo escribió este libro? ¿Está a la venta? ¿Es un libro que está a la venta? Sí, 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 está a la venta. Lo presentó, lo presentó en la feria del libro, estuvo firmando. Ah, mirá cómo se llama. Yo tendría que estar muerta, dice. Ese es el título del libro. Claro. No, esto es tremendo. Y creo que en el libro, no sé si ella es una periodista que se enamora de un hombre y cuenta medio su historia a través de este personaje. ¿Por qué? Mirá vos. Sí, 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 sí. Estaría bueno un día tenerla acá, Julieta. ¿Por qué no puede escribir en primera persona? Ah, ¿por qué no? Y pues se puede comer una demanda judicial. Claro, claro, porque claro, tendría que estar hablando de una otra persona, supongamos, el ex marido. ¿Y con qué pruebas va a hablar, o sea, diciendo todo lo que ella habrá dicho de esa ficción? Sí, o sea, igual ella en la tele y en los reportajes que viene dando ya hace bastantes años, desde que ella se fue de su casa, que se fue sin nada de su casa. Ahí lo estamos viendo al libro. Mirá, ¿qué dice? Yo tendría, perdón que me tapo así por las luces para ver bien el monitor. Yo le cuento a la gente. Yo tendría que estar muerta. Y a ver qué es el dibujo de la tapa. ¿Qué es el dibujo? La podríamos llegar a ver acá, que me interesaría mucho ver el diseño. Es como un cuadro de un rostro roto y salió otro rostro detrás del cuadro ese que está roto, ¿no? No, y todo, y la mancha es roja, me da a sangre, o sea, como que es una mujer que se desfiguró toda en una relación y, bueno, y sangre como tendría. O sea, esto sería ella misma, ¿no? Yo creo que sí. Que como que está saliendo de atrás de algo, algo rojo, algo tenebroso, ¿no? Algo rojo de sangre. Para mí eso es sangre. Claro, claro, claro. Bueno, y en contraposición, la Julieta Prandinueva, espléndida. De blanco. Espléndida, exacto. Pero con una cara sufriente también, ¿eh? Hay una expresión sufriente acá. Es que fue, se sentía como si estuviera secuestrada porque no la dejaban moverse con libertad. De hecho, ella tenía muchas veces que mentir a su expareja para poder hacer cosas que ella realmente quería porque la tenía muy controlada. Él la dejaba, por ejemplo, decía, tengo una entrevista en tal canal. Entonces, la dejaban en el canal y ella aprovechaba esos ratitos en los que él se iba para poder ir y hacer otras cosas que están... Para poder buscar departamentos para alquilar, ¿no es cierto? Para poder ir y hacer la casa. Porque se quería ir. Sí, pero él le retuvo los pasaportes, se fue sin ropa, tuvo que pedir un préstamo para poder alquilar un departamento y se tuvo que endeudar. Le robó propiedades. Él le decía, no, no, yo te... porque te empiezan engañando haciéndote sentir especial. O sea, no, yo te llevo porque ahí vos tenés que tener cuidado porque vos trabajás mucho, entonces yo manejo. Entonces, te van aislando de tu entorno, entre que ella ya vivía lejos de su familia, es como que te van aislando del entorno. Claro, en un momento se mudaron lejísimos, ella dijo, no me acuerdo a dónde. Se mudó como decirte yo a Escobar, pero digo, si encima te hace sentir que vos no podés manejar, te mudás a Escobar, te tenés que ocupar los chicos, te lleva y te trae todos los... Te atrapa, eso te atrapa, te atrapa. Te ponen un lugar que decís, no puedo respirar, o sea... Cuando ella se va de la casa esta de Escobar, cuando se va de la casa de Escobar, ¿se va con los chicos? Sí, obvio. O sea, ella cuando puede lograr armar ese operativo para irse, el operativo huida, ¿no? Digo yo, yo le pongo ese... ella se puede ir con los chicos. Sí, 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 se va con los chicos. De hecho, también hay una denuncia por parte de... esto ella lo cuida mucho porque el hijo es un menor y hay una causa también con respecto a una denuncia del hijo, que le cuenta algo a ella, que ella lo da a entender pero nunca lo habla en profundidad y hay que cuidar al menor, así que... Tenemos algo para ver del tema de los chicos, del tema de la huida, claro, lo vemos. Fue un año entero de pelearme y que no accediera a una separación y mucho menos con mis hijos, entonces yo empecé a planificar, a alquiler ese departamento, lo tuve que amoblar, iba tratando de cobrar cosas que él no supiera para poder amoblarlo, para poder dejarle, no sé, una cama, una tele a los chicos en un departamento así, habiendo trabajado 22 años en ese momento, ¿no? Había trabajado toda mi vida. Todo lo que teníamos era mío. Obviamente vos te ibas con ellos. Sí, con ellos o nada. Ok, y ellos no sabían que vos estabas planeando eso. No, ni siquiera sabían que yo me quería separar. Ok. Así que bueno, contacté una abogada finalmente, cuando ella lo llamó, le dijo, es la primera noticia que tengo de que ella se quiere separar. ¿A él cuando lo notificaron, digamos? Bueno, nada, se tuvo que poner una abogada a él, se tuvieron que hablar, se tenía que pautar, porque ya estaba metida la justicia en el medio, de qué manera iba a ser, él no quería dejar la casa, yo tendría que haber pedido una exclusión del hogar, que es lo que no hice, y eso hizo que yo tarde casi dos años en volver a mi casa, y tenía que, sin ni siquiera cobrar alimentos, bancar a mis hijos, pagar un alquiler, y él viviendo con mi casa, y alquilándose la de Escobar, o sea, viviendo como un rey. Pero bueno, me fui ese 14 de febrero, que fue cuando apareció su abogada, y más o menos se pudo acordar eso, y contraté un flete para llevarme unos canastos con ropa y juguetes, y fue toda una escena de película, la salida, porque primero me sacó uno de un brazo, después me sacó al otro, y me iba gritando por la calle, fue todo como... Ah, ese día trascendió la puerta de la casa, todo el circo. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo será? ¿Cuándo será el momento en que una pareja que se enamora, se casa, se van a vivir juntos, tienen hijos, supongo que se llevarían bien un tiempo, unos años? ¿Dónde empezará a aparecer ese deterioro, esa violencia, eso diferente al hombre que conociste? Digo, ¿cómo será ese tránsito? Yo no sé si ella lo explicó. Lo que pasa es que el psicópata empieza primero enamorándote, haciéndote sentir que sos la mejor, que te tiene que cuidar, y te dan un montón de cosas, y después a medida que va avanzando, y van avanzando en territorio, ya sea casarse, irse a vivir, tener hijos, es como que te van manejando las psiquis, y cuando ya te ven que estás sumisa, ahí es donde empiezan a demostrar, si vos ves todas las historias de este tipo de hombres, en todas las mujeres cuentan que son personas que los tienen divinos, que son hermosos. Claro, porque lo que pasa es que también eso lleva años, a ver, vos te conocés con alguien, empieza toda la conquista, salís, estarán de novios, en el caso de Julieta, ¿no? Digo, porque ella lo expone, digo, ¿habrán estado de novios mucho tiempo? ¿Habrá sido una cosa que no te conocías? Y, no sé, tuviste hijos ya, por ejemplo. No, ellos se conocen, empiezan a estar juntos, después él le pide matrimonio, se casan, vienen los hijos, digo, hay todo un proceso. No puede ser que el hombre cambie, en este caso, porque estamos hablando de hombres, hay psicópatas mujeres también, ¿eh? Sí, obvio, obvio. No estoy diciendo que solo sean varones, acá no es un tema de género, es un tema de psiquis. Digo, ¿puede ser que en un momento él haya cambiado? No, no, para mí ese tipo de personas tiene algo, lo tendría que decir un psicólogo, ¿no? Pero tiene una cuestión psicopática que... Son conductas que el tipo no puede ni siquiera controlar, porque como cuenta Julieta, el tipo ya lo hacía, incluso fuera de la casa, a la vista de todo el mundo, agarrándola cuando ella se quería mudar, que tenía el flete en la puerta, él tironeándola de los brazos, insultándola. Paco, perdón, Paco, pero eso, escúchame, ya, eso era el final de la... Claro, no importa, pero a ver... Yo te decía, no empezás así, no, igual, no, no, no. Eso final, eso final en una relación, por más de que te lleves bárbaro el día que discutís, por más de que el tipo no sea un psicopático, haya tenido una reina de relación, si termina mal, eso no lo convierte en otra, en un psicopata por eso, porque te agarra... No, no, pero al punto de agarrarte del brazo e insultarte... Sí, obvio, es que cuando terminás una relación, la terminás mal, te está yendo y está pasando todo mal, puede pasarte, eso no lo convierte a la persona... Para mí no es normal que terminás una relación más allá, bien o mal, ir a agarrar del brazo y tironearla e insultarla. Pero si te llevas mal... ¿Y vos qué decís? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Que siempre se llevaron mal o qué? No entiendo. No, 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 lo que quiero decir es que, a ver, es como dice ella, primero te endulzan y una vez que te ven fija, ahí empiezan las actitudes, estas de controlar, agresivas, y este muchacho, obviamente, no la puede esconder, porque si llega al punto de agarrar e insultarla, agarrarla, agredirla en la calle, sabiendo que te puede ver otra gente, o sea, no lo puede ocultar. No, pero a mí me ha pasado tener discusiones y no somos ninguno psicópatas, y en el momento que está todo tenso, todo raro, todo oscuro, hay discusiones, no me dis. Después con el tiempo te ordenás y decís, uy, qué mal, esto que pasó, es como nos expusimos. No hablo de discusiones, acá me parece que no es solamente una discusión. Cuando hay un forcejeo que te tiran para no dejarte salir de la casa. Bueno, pero si pará, estoy discutiendo y te estás llevando a mis hijos, por más de que yo no sea una psicópata y vos no seas un psicópata, puede pasar la situación de que la agarres, pará, no te lleves al nene, puede pasar eso. A ver, lo que podemos decir es que tal vez en un final de una relación, tanto una ella como un él, no se quieren separar y pueden tener esos exablutos. Claro, o te querés separar y ir. Y pueden tener un montón de situaciones, hasta un poco violentas inclusive, o de malos modos, lo cual no quiere decir que haya sido una relación con un psicópata toda la vida. Para mí tironearla del brazo para no dejarla salir es agresivo. No hay chance de tironear del brazo nunca, entonces, nunca. Nunca, nunca, claro. Para mí, ¿eh? Está bien, bueno, muy bien. Yo creo que una situación media alergia, no es algo que a mí no me ha pasado muy, pero hubo situaciones donde uno se está separando, no estás bien, estás los dos mal y yo podría llegarme a pasar esa situación, lo cual no lo convierte a él en un violento ni a mí en una violencia, son situaciones. Ahora, lo que describe ella a lo largo de toda la relación, independientemente de ese final, es que el tipo era un psicópata. Claro, toda la relación. Pero está bien lo que decís vos, Facundo. Es interesante lo que decís. Una relación no se puede justificar que se termine a los manotazos y a los golpes. No, no. Sabés que tenés razón. Mirá, a veces hay que reflexionar las cosas. No la está dejando salir de la casa, la está tironeando de nuevo para dejarla de nuevo donde está viviendo. No hay que naturalizar que una relación, una discusión, que a todos nos puede pasar y nos ha pasado, esté a los manotazos y a los sacudones. Porque si no vamos, no está bueno, me gusta el punto ese que decís. No naturalizar, pero sí es real que hay situaciones que uno puede discutir o pueden pasar cosas. Pero manotazos y cosas. No manotazos, pero por ahí, a ver, si estás discutiendo. No, bueno, yo me llevo a los nenes. No, pará, quedate acá. Pero es raro ya. Para mí te puede pasar, te puede pasar. Sí, cuando ya pasa yo no lo veo saludable. Pero una cosa es... No lo justifico, no es algo que vos... No es saludable. Lo vivís todo, no. Pero una cosa es frenarla y otra cosa es tirarla de nuevo para que se meta a la casa. Tenés razón. Eso no es violento. Me gusta el punto, porque no hay que naturalizar eso. Es violento, es violento, pero para mí ese momento no habla de todo lo que habló ella. O sea, eso no lo convierte en un psicópata. Eso estoy diciendo. Claro, también. Uno puede tener un momento. Bueno, a ver, pero dar un diagnóstico de psicópata es una cosa muy fuerte que no la... O sea, estamos acostumbrados a decir livianamente psicópata. También es un diagnóstico que te lo tiene que dar un psiquiatra o un psicólogo, si es psicópata o no es psicópata. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados un poco a decir... Sí, bueno. Che, si te está insistiendo mucho o te está manipulando, es un psicópata, digamos, ¿no? En realidad lo hablamos porque se muestra... Bueno, ¿qué tenemos, Franquito? Tenemos más... Ah, la última parte. Tenemos más. Es muy fuerte la nota de Julieta Prande con Miguel Granados. Vamos a verlo. ¿Tu miedo a terminar muerta siguió también ahí, seguía? No. ¿O cuando te fuiste? No, no sé si en ese primer año... No. Yo dejé de tener miedo cuando me fui. Ok. Una vez que enfrentás a esa persona y le decís, ¿sabes qué? Ya no te tengo miedo, hijo de puta. Y ves la cara como se le desfigura porque no puede creer que su víctima le diga, yo no te tengo miedo, hijo de puta. Y ahí crees que sos capaz de cualquier cosa. Y sobre todo porque me volví la guerrera que defiende a sus hijos. ¿Flasheabas? Capaz muy íntima la pregunta, pero... ¿No flasheabas matarlo al chabón? No, nunca se me ocurrió. ¿Nunca se te ocurrió? Tipo decir, bueno, basta, no... No. No. Fue conmigo la cosa. Qué bárbaro que son las cuestiones pasionales, las cosas de pareja, las iras, los enojos, ¿no? Que a veces escuchamos tanto en los noticieros que unas discusiones terminan que uno mata al otro. Mirá lo que le pregunta a mí Granado. Si nunca se te ocurrió, se te cruzó por la cabeza matarlo. Bueno, pero por eso, es lo que yo decía antes. Una cosa es diferenciar una persona que llega a extremos, como podría ser este hombre que la manipulaba, le mentía, le hacía juegos. Y otra cosa es estar en una situación natural, no natural, cosas que pueden pasar. Digo, a mí nunca uno ha tenido alguna que otra discusión. Alguna vez, porque no es algo que sucede siempre, a ella lo que le pasaba es que le decía, la ha ahorcado a Julieta. Claro, el tema es que acá lo que hay que diferenciar es una discusión aislada por un equis tiempo a un estilo de vida, a una forma de la relación, ¿no? De todas maneras, me gusta... A mí nunca me pasó que alguien me ahorque y me diga, te voy a matar, como le pasó a ella, o le golpeé en la... O sea, ella cuenta cosas muy fuertes, o que me digan, sos una reina y de repente te trato como si fueras lo peor. Nunca me pasó, por eso te digo que me resulta una personalidad, no sé, por ejemplo, ¿por qué digo psicópata? Porque es egocéntrico, es mentiroso, es manipulador. Y este chico vivía en las casas de ellas, de hecho, él le dejó un departamento de ella al hijo y dijo que era de él. ¿Al hijo de él? Sí, hizo toda una situación... Él tiene un hijo previo. Más grande, mucho más grande. Él generó situaciones fraudulentas para afectar a Julieta, en todo sentido. O sea, mentiroso, egocéntrico, porque las casas... Ella pudo recuperar la casa en que vive hoy con Emanuel, la pudo recuperar hace poco. Ella, bueno, a todo esto vamos a ir a este punto. Ella ahora está pareja, no sé si hará dos, tres años, con Emanuel Ortega, uno de los hijos de Palito y Evangelina. Y la casa en la que viven es una casa que es de ella. Sí. Es una casa de ella. Sí, en zona norte. En zona norte. No la de Escobar. No la de Escobar. La recuperó a la casa, que era una casa que había comprado ella o era un bien ganancial que tenía con el marido. ¿En realidad? Da igual, pero... Digo, da igual. Pero la había comprado ella. Sí, sí, sí. La había comprado ella. Era una casa de ella, ¿no? Bueno, tiene un peso mayor que si es un bien ganancial. Bueno, tremendo esto, ¿eh? Yo pienso que también ahora estará más fortalecida Julieta por el hecho de estar al lado de un hombre que la contiene, ¿no? Y cuánta razón tiene que si no fuera famosa este caso hubiese quedado en el olvido o quizás ella no la podría contar. Y así todo siendo famosa le costó. Le costó mucho. Y le cuesta en la justicia. Sí, pero me voy a ir a dar unas recomendaciones con el punto que me gustó mucho. Me hiciste reflexionar, Facundo, con el tema de esto que aunque sea una discusión aislada o un final de relación o lo que sea, tema manotazo, insulto, manotazo, zarandeo, tironeo, no va, no va. Aunque sea una discusión aislada. A veces, en serio, lo naturalizamos y decimos, oh, sí, sucede. No, pero no tiene que suceder. No, veo que no. La verdad que no tiene que suceder. Me voy a dar...